La Mujer del Estranjero 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 Qué rico! Y yo no llego la bulla de las mujeres, las mujeres, las mujeres! Y esa mano arriba, que no va la mano arriba! Vamos a calentar, vamos a calentar, vamos a calentar! A calentar! Arriba! 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 Sube, sube! Y dice Conga! Conga! Para bailar! Conga! El carnaval! Conga! Con canterazo! Conga! Tú vas a gozar! Conga! Cuenta cerveza! Conga! En esta fiesta! Conga! Me gusta el vato, a la mujer del pelotero! Me gusta la carta, a la mujer del canicero! Me pide pistola, a la mujer del patrullero! Y la de bombero, ella me está pidiendo fuego! Me gusta el vato, a la mujer del pelotero! Me gusta la carta, a la mujer del canicero! Me pide pistola, a la mujer del patrullero! Y la de bombero, ella me está pidiendo fuego! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Y qué dicen las mujeres? Cintura para los muchachos. Para las mujeres, cintura. ¡Conga! Para bailar. ¡Conga! Con el carnaval. ¡Conga! Con candelazo. ¡Conga! Tú vas a gozar. ¡Conga! Cuanta cerveza. ¡Conga! En esta fiesta. Me gusta el bate a la mujer del pelotero. Me gusta la carne a la mujer del carnicero. Me pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero. Ella me está pidiendo fuego. Me gusta el bate a la mujer del pelotero. Me gusta la carne a la mujer del carnicero. Me pide pistola a la mujer del patrullero. Y la del bombero. Ella me está pidiendo fuego. ... La mano derecha arriba. La mano derecha arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Rico! ¡Y la mujer de la soltera! ¡Ahhh! Conga, para bailar, con el carnador, aquí en el Zócalo Tú vas a gozar, con la cerveza, en esta fiesta Me gusta el baño, la mujer del pelotero, me gusta la carne, la mujer del camisero Me pide pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Me gusta el baño, la mujer del pelotero, me gusta la carne, la mujer del camisero Me pide pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero ya me está pidiendo fuego Para el bajo Ya me bajo por fuera Pero que rico No oigo afuera ¿Tolvo para palma? Sí, sí Vamos a hacer un pequeñito sonche Para oírnos bien ¿Cómo se oye? ¿Sí me oigo afuera? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Dónde está la bulla de las mujeres solteras? La señorita Ingeniero Me metiendo la mano Dame bajo, que se oiga fuerte afuera Por favor Y esto dice así para todos ustedes Y seguimos bailando, dice Y la palma dice Y esto dice así Dale maestro Dice Y dice Y dice Oye, Quime Seguro de sato, mi amor Te amo Dame esa sopón Para Sí Macorina Pon, pon Ponme la mano aquí Macorina Pon, pon Ponme la mano aquí Cuidado ¿Y dónde están las mujeres? Ya se cansaron Nosotros le ponemos la mano derecha Arriba, arriba, arriba Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube La mano aquí Pon, pon Pon, pon Pon, pon Ponme la mano aquí Otaner y gonzú Y yupe, yupe Uli uli guanagán Y yupe tú Y yupe Otaner y gonzú Uli uli guanagán Si lo que quieren se baila Si lo que quieren se goza Si lo que quieren se baila Si lo que quieren se goza Si tú quieres bailar Sopa de caracol ¡Eh! Contaner y gonzú Y yupe, yupe Uli uli guanagán Y todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Yo me voy a la mano arriba Todo el mundo Con la mano arriba Pon, pon Sube la, sube la, sube la Sube Otaner y gonzú Y yupe, yupe Uli uli guanagán Y yupe tú Y yupe tú Otaner y gonzú Y yupe, yupe Uli uli guanagán Si tú quieres bailar Sopa de caracol ¡Eh! Otaner y gonzú Y yupe, yupe Uli uli guanagán Y yupe tú Y yupe Sí, 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 sí ¡Súbanme hacia abajo! La cintura, las mujeres, la cintura y los hombres La cintura, las mujeres, la cintura y los hombres La cintura, las mujeres, la cintura, las mujeres, la cintura ¡La cintura! Y dice Eduardo aquí adelante, bien Eduardo, ¿eh? ¡Que se dicen las mujeres! Y dice, ¡hey, muchachos! ¡Ahí Eduardo! ¡Casi tú, bra! ¡Ahí Eduardo! ¡Casi tú, bra! Dale 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 Eduardo! ¡Dale Eduardo! Y ahora dice Iván ¡Ven Iván! ¡Que dicen las mujeres! ¡Gracias! a ti la sidura, las mujeres... y la bulla de las mujeres. ahora voy yo ahora voy yo Y a ver ese grito Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, arriba, arriba Sube la mano, sube, sube la mano, sube, sube, sube Y a ver ese grito A mi me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver, sube la cabeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Y a mí me gusta ver, sube el cabeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención, llega el escenario, ella se roba el show Báñate un vestido, como un figurito, parece que yo digo, esta negra tiene swing A mí me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver, con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención, llega el escenario, ella se roba el show Báilate un vestido, como un figurito, parece que yo digo, esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, swing, swing Sigan bailando, sigan bailando, sigan bailando Y todos los con la mano arriba, la mano derecha arriba La mano derecha arriba, la mano derecha arriba Y la huella para México Y dale Cintura para mujeres, y la huella de la mujer Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Y la huella de la mujer Y seguimos, dice Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, con mucho swing, 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 swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Un placer estar con todos ustedes Este es un grupo de interés Y dale cintura a Eduardo Y dale cintura a ti ¿Qué dicen las mujeres? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.